Bueno, buenas tardes, gracias a todos por venir. Hoy venimos a presentaros la primera novela de Pablo Carbonell, Pepita. Y para acompañar a Pablo tenemos a Antonio Muñoz de Mesa, actor que presentará el libro y que ha leído, que me consta que se lo ha pasado muy bien y que antes justamente hablábamos de muchas capas que tiene el libro y mucha historia que hay detrás. Y nada, daros la bienvenida por parte de Ediciones Destino, deciros que estamos muy contentos de haber publicado este libro. Un libro que va mucho más allá del humor, pero que tiene mucho humor, con lo difícil que es escribir una novela con humor. Porque realmente es un registro que el protagonista, digamos el autor, conoce de cerca, pero que en literatura todavía no había abierto esta veda. Nada, os dejo con ellos. Muchas gracias a Espacio Fundación Telefónica por acogernos esta tarde y que disfrutéis de la charla. Y antes de terminar, recordad que estará para firmas, si queréis, a la salida. Muchas gracias. Buenas tardes, Pablo. Hola, Antonio. Voy a ponerme las gafas de escritor. Ahora ya parezco un señor más... Lo que compruebo que mi hija no ha llegado. Mafalda. ¿Está en el ascensor? Ah, ¿está en el ascensor? Ah, me encanta dejar el ascensor. Me encanta. Bueno, yo se lo voy a contar en 30 segundos que Pablo Carbonell me llamó para comer en su casa. Me dijo, te voy a hacer un lenguado y quiero ofrecerte algo. Y como yo sabía que se iba a ir a una gira con los toreros muertos a México y a Ecuador, pensaba que me iba a ofrecer ir a esa gira. Y que me iba a ir con él porque alguien le había fallado y fui muy ilusionado a esa comida. Y al llegar a la comida, vi que no tenía nada que ver. Me dijo, quiero que presentes un libro. Y yo le dije que sí. Ah, mira, ya han llegado. Sí. Hola, Mafalda. ¿Qué tal? Ven, saluda. Dije que sí muy ilusionado y entonces, bueno, pensé que me había tocado lo peor, quedarme a leer el libro mientras él se iba por ahí a tocar a México y a Ecuador. Pero sin embargo, me di cuenta, nada más abrí el libro, que me había invitado a otro viaje mucho más bonito y me alegro mucho de haberme quedado en el viaje que me ha proporcionado Pepita y quiero que viajéis vosotros con ella y con todos los personajes. Pablo, ¿cómo se te ocurre Pepita? ¿De dónde sale? Bueno, muchísimas gracias. No has dicho nada del lenguado, pero da igual. Antonio, me hizo mucha ilusión encontrarte un día. Ha sido totalmente circunstancial. Me lo encontré un día por la calle. Ibas a un contenedor para reciclar basura. Dije, con dos niños y dije, qué padre más civilizado. Solo uno era mío. Bueno, y entonces yo le tenía por Los Ángeles. Él, como sabéis, es autor de teatro y decidió marcharse a probar suerte en Hollywood. Y bueno, has tenido mucha suerte que... He vuelto. Has tenido suerte que le han dejado salir, ¿no? Justo. No ha sido una deportación, te has tenido que pagar el diete. Pero está a punto dos veces, sí. Bueno, Antonio, entonces, inmediatamente pensé en ti. ¿Y sabes por qué pensé en ti? Aparte de porque me pareces. La primera vez que me entrevistaste fue en Málaga, en el Festival de Cine. Y ya dije, qué suerte he tenido que este hombre tan simpático me ha atendido y me ha hecho una entrevista tan maravillosa. Y es que te habrás dado cuenta que en el libro hay algo que tú y yo hemos experimentado. Tú y yo hemos hecho, en un programa que se llamaba Un Equipo, un reportaje sobre el oro. Sí, sí, me acuerdo todo el tiempo cuando... Perfecto. Te habrás dado cuenta que... Las prospecciones de los canadienses, sí. De los canadienses, exactamente. De los canadienses en Salas, un pueblo asturiano. Totalmente, sí. ¿De acuerdo? Nuestro primer programa juntos. Es correcto. Yo cabré a Piqué, aunque mi trabajo fue cabrear a Piqué, que era ministro de Industria, pidiéndole una explicación de por qué el Ministerio de Industria financiaba una empresa tan antiecológica como la extracción del oro, ¿no?, cuando tiene tan poco uso industrial, que eso está dentro del libro y que cuando tú lo has leído has dicho, caramba, ¿no? Bien, bueno, ahora voy a contestar después de esta presentación, de esta charrada, voy a decirte el germen del libro. Voy a un viaje a un festival de cine que hay en Nerva, que es la ciudad que está pegada a las minas de Río Tinto en Huelva. Y, bueno, pues conozco la realidad de ese pueblo, de depresión económica brutal, porque las minas de Río Tinto se han cerrado. Y entonces, pues, esto lo entronqué con los Jueves Milagro de Berlanga. Claro, que es un pueblo que también tiene una depresión económica y que deciden que aparece un santo. Y entonces, creo que es a Vicente Alexandre o Manuel Alexandre. Manuel Alexandre, sí. Pobre, 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 pobre escritor, la de veces que le habrán llamado Vicente o Manuel, todavía no me ha quedado claro quién es. Bueno, el hombre que tiene un trémolo, le visten de santo y lo ponen ahí para atraer a la gente. Entonces, pensé en una fiebre del oro, que este pueblo genera una fiebre del oro para tal. Entonces, empecé a pensar, bueno, ¿y quién lo hace esto? Pues el dueño de la pensión. Y de repente del dueño de la pensión, pasé a Pepita y pensé, ya que se llama Pepita, tiene que ser una mujer que tenga su precio en oro. Vamos, que sea una mujer muy valiosa. Y después pensé, no, tiene que ser una mujer que no tiene precio. Y ese es su precio, claro. Y el precio, no tiene precio ninguno. O sea, es una mujer, ese es el valor que tiene exactamente. Exactamente. Y bueno, pues con esos mimbres empecé a novelar. Pero claro, yo me daba cuenta, pensaba, yo no creo en la novela. Eso es una cosa que es muy triste. ¿Tú crees en la novela? Cada vez menos. ¿Verdad? Y es que yo soy un lector de novelas juvenil. Yo leí, creo que todas las novelas, a salvo algunos casos que de repente aparece un libro que me... Pero yo te conocí leyendo, releyendo los episodios nacionales y me decías, como me gustan. O me hablaba de Esteban Swayx el otro día, o sea, que no es juvenil todo, ¿no? Porque no, Esteban Swayx, perdona que te corrija. No pasa nada. Yo te corrigí con lo de Alexandre. Esteban Swayx, o sea, aparte tú eres un gran novelista, un tipo que escribió un montón de relatos, todos muy recomendables, pero sobre todo su gran aportación es El mundo de ayer, que es nuestro mundo de hoy, por cierto. Se nos ponen los pelos como escarpias leyendo ese libro. Y ahora mismo me estoy leyendo La curación a partir del espíritu. Sí, que trata sobre el tipo que inventó el... Bueno, cuando de repente se decidió que las enfermedades no venían por culpa de Dios, que no era el diablo, que no había que hacer un rito así medio religioso para curar a una persona, que lo que curaba a las personas era la medicina, también se dieron cuenta de que había cosas que tenían mucho que ver, la fe en curarse movía al enfermo a curarse. Y entonces es el mesmerismo, curar con imanes, la majareta de la fundadora de la Iglesia de la Cienciología, que es una Mari... no sé cuándo, no sé qué... Pero no era... Un bicho malo. Howard, ¿no? El hombre este. No, 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 una tal María que estaba como una cabra. Como una cabra. Yo fui al museo en Los Ángeles de la Iglesia de la Cienciología y vi todo el Viacrucis, porque tiene un Viacrucis. Es increíble, la que ha montado esa tía. O sea, de la miseria... Hablamos de la Dianética, ¿no? De la Cienciología. Sí, sí. Y ahora estoy leyendo Freud, que tiene mucho que ver con Pepita. Vale, perfecto. Yo solo quiero deciros que una de las cosas que tiene este libro es que nada más abrirlo, la primera frase, es una novela que te deja sin aliento. Dice, no respires sobre esta página. Esa es la primera frase de la novela. Y a partir de ahí, o sea, es verdad que te deja sin aliento, como la película de Richard Gere. Y una cosa, ¿por qué eliges el presente para narrar? ¿En algún momento pensaste que podía ser una película? Porque tú también has escrito mucho guión. Y has dirigido películas, has escrito... Sí, podía ser una película, pero espero que alguien lo diga. Venga, voy a hacer una película de eso. Yo ahora mismo tengo otro proyecto de película. Esta es una novela, y sobre todo es una novela porque el personaje del narrador es uno de los personajes más valiosos de... o sea, el tipo que tiene... O sea, a mí me gusta mucho cuando de repente, o me llama la atención, que miura contase. Tengo, eh... Si yo supiera lo que le van a pasar a mis personajes en mis obras de teatro, no escribiría la historia. O sea, que él lanza a una suripanta, no sé qué, que conoce un señorito, que el señorito no está enamorado de ella, entonces él ya conoce a su... Entonces él... Se deja llevar. Yo es lo que te iba a preguntar. Es un narrador que se autorreferencia. O sea, muchas veces rompe la narración para decirte que no sabe muy bien por dónde van a ir los tiros y parece que estás descubriendo lo que está pasando en la trama mientras la está escribiendo el autor. ¿Tú no habías pensado... ¿Se te ocurrió por qué no hiciste una escaleta? O sea, ¿sabías cómo acababa la novela cuando empezaste? No, no lo sabía. Claro, yo, efectivamente, me la... Bueno, es que eso eran los antiguos escritores de teatro. Iban así. Escribían un primer acto y se iban a buscar un empresario. Miren usted qué primer acto tengo. Me financie usted que escriba el segundo. Y se ponían los actores a enseñar el primer acto sin saber, sin tener el segundo. Y Jardier Poncela y Miura y esta gente lo hacía así. No se sabe cómo. Imagínate, y me imagino que pensaban, bueno, si yo ahora mismo no tengo ni idea de cómo acaba la obra, imagínate el espectador, ¿no? Claro. El espectador va a estar así. Pues, bueno, no sé en qué estado de nervios vivían esta gente. Algo increíble, ¿eh? O sea, algo espectacular. Entonces, a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces pensé, el narrador tiene que tener mucha presencia en esto. Incluso acompañar al lector en la inquietud que sus personajes o los personajes van generando. Porque creo que es una cualidad de esto, de esta novela, el metalenguaje. Efectivamente. Sí, pero yo lo que quería saber es, tú eliges el presente porque crees que en pasado sería... ¿Por qué eliges el presente? Es que me llamó mucho la atención y me ha parecido súper adecuado para la narración. Porque es muy atemporal. O sea, tú lees esto y es como un macondo sin nombre, ¿no? Este pueblo. Bueno, sabemos que es el presente porque una señora usa un móvil. Eso es. Ahí me doy cuenta. Como en la página 178. Sí. Sí, efectivamente. Y la verdad que lo podía haber dejado sin nombre, ¿eh? No, pero usas, digo, el tiempo presente. Sí. Pues no me había dado cuenta, no lo había analizado esto. No lo había analizado. Pues es buenísimo. Normalmente se utiliza ahí un pretérito. Está muy bien. Ah, ¿habitualmente se utiliza el pretérito? Sí, como... No tengo ni idea. No digo habitualmente, pero quiero decir que este recurso es arriesgado. Está todo en presente. Es muy bueno. Como, bueno, el libro es... ¿Cuánto tarda en leerlo? Nada. ¿Y sabes por qué? Porque me dijiste que era el 14 de abril la presentación. Y yo te dije... Mira, coincido con el Día de la República. De repente me dice mi amigo Jordi, voy, pasa mañana a la presentación de lo de Pablo, que es el 14 de marzo, porque yo le envié la invitación y yo dije, pero sí el 14 de abril, lo he leído en nada. Me lo he devorado en nada porque tenía que hacerlo hoy y me lo habían leído. Es que yo también tiene... Está escrito un poco... Bueno, aparte que lo he escrito en viajes. Los lectores de ahora son los lectores de WhatsApp. Entonces, como tienen una capacidad de... O sea, la gente lo que está acostumbrado es a leer el teléfono. Casi se podía haber publicado en un teléfono. No estoy de acuerdo. Yo creo que tiene una prosa maravillosa. Perdón por el ripio. Yo sí quiero leeros algún trozo. O sea, es que... Esta tiene 18 primaveras y unos recovecos iluminados por una gracia y la ecuanimidad de espora al vuelo y una pureza de sentimientos de pulmón de cisne. Es maravilloso. O sea, hablar... Este libro en alto... O sea, os estáis riendo, pero es que no es... Es hermosísimo. Es súper bello. Yo me he emocionado. He tenido síndrome de Stendhal en algún momento. No te estoy diciendo... Se habla del síndrome de Stendhal. Se habla... Justo después de eso. Sí. Lo voy a decir. Una mujer cuya hermosura le da un sopapo de belleza a Stendhal frente a la catedral de Florencia y lo deja seco. Me mareo. Y aquí entra el narrador. Voy a ponerme algo. ¿Problemas de expresión, narrador? Sí, muchos. ¿Cómo describir lo sublime de los archiperres del abecedario? Con los archiperres. Con los archiperres. Los archiperres. Archiperres del abecedario. Es que es... A mí me ha recordado mucho en las descripciones a Vallenclan, porque son asociaciones improbables, pero que de repente dices... Dios, pues me alegro que me compares con Vallenclan, porque es un autor del que no he leído nada. No, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Galdós, que era muy enemigo de Vallenclan, y el cabrón de Vallenclan se lee... Yo soy galdosiano. Entonces, a mí en Vallenclan, que le llame Garbanzero a Don Benito, me irrita. Y además, es que la obra de Vallenclan, que era un hombre muy especial, palidece ante el volumen de la obra de Galdós. Pero, perdona, mira... A ti te cae... Tú dices, Doña Urraca es un cable eléctrico, una mujer que ha dormido dentro de una lavadora, el ojo de una chiva en una discoteca. O sea, tú lees eso y es... O sea, así se presenta Doña Urraca. O sea, ya es mítico. ¿Sí? ¿Te parece bien? Sí. No, lo que te quiero decir es que aparte de que es un libro que tiene mucho humor, tiene mucha literatura, tiene mucha belleza, y hablábamos de todas las capas de lectura, la trama es maravillosa, y en Redos, que ahora vamos a hablar, porque utilizas como todos los elementos del Estado, y las clases sociales, y la opresión, y ya... Sí, claro, yo pinto un pueblo, entonces pinto así un pueblo donde el poder son dos guardias civiles, que además son del País Vasco, que son como Hernández y Fernández. Es más, incluso yo creo que juegan un poco Hernández y Fernández. Como son pareja, también son pareja en la vida real, y comparten intimidad y porra. Pero pintas un pueblo, como dices tú, en vías de subdesarrollo, que es muy bonito. En vías de... Sí, claro, en vías de... Porque han cerrado la mina. Ah, claro. A mí que, en realidad, todas las cosas de la gente pobre... Yo no es que haya sido muy pobre, muy pobre, aunque sí que he pasado mucha hambre, sobre todo cuando hacía teatro callejero con Pedro Reyes. Entonces, bueno, la gente humilde siempre me ha parecido muy interesante. Había hecho una película de un pueblo también, Barbate, también... También chocolate. A tu de chocolate. Y tengo una capacidad empática con ellos. Pero aparte, también, cuanto más sufrimiento tienen estas personas, más me río con ellos. La verdad es que creo que mi mirada siempre es dulce hacia ellos. Ahí hay mucha gente muy mala. Pero yo creo que estas personas malas, lo que pasa es que... Lo que les pasa es que están equivocados. O sea, que están trastornados y la maldad... Tienen la enfermedad de la maldad, de la mezquindad, de la codicia, de la lujuria exorbitada. Pero es que en realidad lo que pasa es que están enfermos. No es que sean malos. Están enfermos o equivocados. Sí, o hablas también de la necesidad constantemente. O sea, que hay veces que Curro, que es un personaje que tiene un arco muy bonito, y además... Porque yo pienso que Pepita es como el símbolo, ¿no? Yo le decía a Pablo que es una novela que te invita a ser libre, que te invita a atreverte a ser libre, que es Pepita. O sea, Pepita está en un entorno... Por eso, y perdona que te voy a comparar con Lorca ahora, no sé si te parece bien. Lorca. La ballena asesina. No, vale. Bonita película. Hay cosas muy lorquianas aquí. Parece unas bodas de sangre, quiero decir, con Atanasio. Claro, claro. Y la sombra de la tragedia planea sobre toda la novela. Bien. La comparación con Lorca me parece fascinante porque es que yo a Lorca lo tengo puesto en un pedestal. O sea, Lorca es de los mejores poetas que tenemos. Ha sido un gran recolector de nuestros cantos, de tal y cual. Pero que además es un gran humorista. O sea, tú ves a Lorca, yo cuando veo a Lorca lo veo... Y me imagino entrando en un sitio y diciendo, ha llegado el cascabel de Lorca. O sea, Federico tenía que ser un tipo graciosísimo. Porque, aparte de que es un poeta con este tono trágico en algunos casos, debe de ser un gran humanista. Era un tipo que comprendía muy bien a las clases desfavorecidas, comprendía muy bien el dolor femenino. Uy, ojalá yo hubiera tenido eso para poder meterme mejor en el corazón de Pepita. O sea, yo paso por encima de Pepita un poco... Uy, ojalá hubiera sido yo Lorca. Bueno, no sé. Yo, el romancero gitano, fue mi libro de referencia. Lo llevaba en el bolsillo y con veintitantos años prácticamente me lo sabía de memoria. Pero dime un poema de Lorca, a ver. Bueno, además tienes un título aquí que hace referencia, ¿no?, al romancero gitano. Con la luna en el capítulo en el que Martin Martin, hay un norteamericano que se llama Martin Martin, de repente se está bañando bajo la luna, ¿no? Ah, sí. Claro, y es el poema de Lorca. ¿Y la luna se fue? Claro, no la luna se fue a la fragua, pero en cuanto vi el título me acordé. Ah, pues puede ser. Es que, ya te digo, he llevado el romancero en el bolsillo y mi primer viaje a Nueva York me llevé un libro. Poeta en Nueva York. O sea, adoro a Lorca. ¿Y el hecho de elegir a Pepita como una heroína, quiero decir, una mujer? Pues, qué buena pregunta. Hombre, lo cierto es que siempre las subtramas son más interesantes que las tramas. En las subtramas meten las cosas más interesantes, ¿no? La trama, un señor necesita potenciar su local, inventa lo de la fiebre del oro. Pero, si no le sale bien lo de la fiebre del oro, la primera idea es voy a casar a mi hija bien. Con lo cual nos encontramos con un matrimonio de conveniencia y es esta cosa, algo feudal, ¿no? Totalmente, atávico, primitivo, de casar a una niña casi... O sea, que... Sí, que dice, oye, no, pero este hombre te quiere y este hombre es muy interesante. Tú no te has dado cuenta. Y hacen reflexiones sobre, pues, el paso del tiempo. Los cuerpos se quedan en nada. A lo mejor es una estabilidad. En fin, se habla mucho del dinero. De la codicia. Y luego Atanasio, que tendría, como sería el señorito del pueblo, porque tiene como un imperio con los cerdos, de Bellota. Tiene un lenguaje alrededor de todo lo que es el cerdo, la matanza, las mierdas, los purines, que también es hermosísimo. O sea, tú lees las reflexiones de Atanasio, y aunque veas que Pepita nunca puede estar con él, ves que es un poeta de los cerdos. Sí, sí. Es un poeta pata negra. Y luego hablando de todos los poderes, porque es verdad que estaba en la Guardia Civil... Ciertamente, él adora sus cerdos. Pero tiene nombres para cada cerdo. Y uno se llama Carbonell, por cierto. Porque me recuerda al cantante. Porque me recuerda al cantante de los poderos toreros muertos. Sí, me hago un homenaje poniéndome el nombre de uno de los cerditos de este hombre. Sí, pero es que claro, tenía que compensar que los cerdos de Atanasio siguen el carricoche con el que se pasea para la dehesa, y le siguen porque escuchan a Duncan Du. Entonces, y dice, pero ¿por qué pasará esto? Y dice, pues que cuando escuchan 100 gaviotas donde irán, ellos se escuchan 100 bellotas donde irán. O sea, claro, tengo que decir una cosa. A mí, para mí la risa es muy importante. Y yo soy una persona que sufre mucho por mi espalda, por mi insomnio, por mi rodilla, por mi estómago. En fin, yo soy mal todo, ¿no? Lo único que evita que ellos sientan algo de dolor es el trabajo, estar en un escenario que también me gusta mucho, y la risa. Entonces, yo estaba escribiendo este libro y estaba partido de risa, pero partiéndome de risa continuamente. A veces tenía que reflexionar y decir, momentito, vamos a ver, el lector que lea esto, ¿qué va a pensar? Que le estoy tomando el pelo, o sea, me he cuestionado mucho. Este libro está escrito y reescrito varias veces, porque claro, yo veo una película y me hacen un chiste malo y ya no me vuelvo a reír en toda la película. Entonces, cualquier resbalón en el texto hace que el tipo estrelle el libro contra la pared. O sea, todo tiene que tener, digamos, un nivel... Pero todo tiene un tono, yo sí creo que está muy trabajado. Yo, de hecho, cuando voy a leer la novela, pues lo que me espero es que sea una novela donde me descojone, que es cierto, hay muchos momentos en los que me carcajeo, pero sí, es verdad que no me esperaba el nivel de... La estructura está muy cerrada, los arcos de los personajes, el lenguaje que utilizas, las descripciones de los personajes y luego los diálogos. Es cierto que aquí hay un cóctel que va más allá para mí de una novela humorística, que no es que una novela humorística en sí misma sea mala, como a mí me encantan. Pero de repente tiene algo que resuena en... para mí es unas cosas de... Cuando te decía te invita a ser libre, es que sufres mucho con toda la opresión que tiene Pepita en ese pueblo. Y sufres mucho con los personajes que no salen de su maldad. Que no salen de su... de su trastorno. De su trastorno, con las vedatas satánicas, quiero decir, vamos a hablar, está la iglesia con un cura que huele a azufre, o sea, él describe que cuando vas por la calle y pasas la descuera, Pepita huele a azufre, o sea, es realmente el demonio y no... Sí, pero es que bueno, los extremos se tocan y después de leer la biografía de la fundadora de la iglesia de la cienciología, dices, esta mujer estaba... era satánica. Mira, la luna está lavando, ¿ves? La luna está lavando. Claro, bueno, es que la luna también siempre ha sido una metáfora de la mujer, ¿no? Y esto me lleva a Javier Crae, que decía eso de la luna es de quien la trabaja. Que estaba muy bien. Sí, bueno, yo he tenido una educación católica muy potente, y me considero un hombre con cierta moralidad. También soy un gran pecador, pero soy un gran pecador porque necesito sanear mi mente. La gente que no peca, enferma de neurosis, porque siente... Ahí volvemos a Freud, que es lo que yo les estaba contando. O sea, Pepita, por ejemplo, se pega unos revolcones tremendos. Impresionantes. Impresionantes. Pero es muy bueno, es muy sano. Y es que estamos... yo creo que esto es importante. Hay que liberar sexualmente a la raza humana. Porque ahora, con tanto no carnalicemos el cuerpo, no no sé qué, no sé cuánto, estamos haciendo una regresión brutal a nuestras etapas más reprimidas. Estamos ya a un nivel del siglo XIX. Los fundamentalistas están frotándose las manos con estas ideas tan progresistas del lenguaje no sé cuánto, tal y cual. Le estamos haciendo el caldo gordo otra vez a los censores que crearon tantas neurosis y tantos problemas de culpa y tanta... Hay un puritanismo, además, que está basado en las expectativas de la felicidad, que para mí es peor. Que dice, tengo que ser feliz, ya te sientes culpable porque no lo eres, porque nadie de aquí somos felices. Entonces, todo eso te lleva a un puritanismo. Quiero hacer un inciso para solo hacer una descripción de cómo empieza un capítulo, que se llama Oscuro en el claro. La tarde va cayendo con la prisa con que la miel corre por los bordes del tarro. Es muy bonito. Y luego sigue. Los árboles se agitan con gustirrinín por las cosquillas del aire y las pequeñas aves que pueblan el bosque lanzan su canto en demanda urgente de compañía o de soledad, según el carácter. Es que tiene humor, tiene poesía. Ese pueblo, yo he vivido en este pueblo tan feliz, quiero decir que... Sí. Bueno, este tipo de prosa, digamos, florida, un poco poética, algo humorística... Claro, humorística siempre. Bebe un poco de las fuentes... Voy a explicar mis fuentes, vamos a ver. Yo he bebido de Venceslao Fernández Flores, cuando yo tenía 16, 17 años, ya me tenía leído las gafas del diablo, el hombre que compró un automóvil, el malvado carabel, el secreto de Barba Azul, tal. ¿Cómo se llama? No sé qué, de la iglesia, que fue director de la Codoniz. ¿Eh? Álvaro de la iglesia. Álvaro del cielo, no hay almejas, no sé cuánto, no sé qué, mil, también, todos los que había en la biblioteca de Huelva, iba por ellos y me los devoraba. Eran humoristas, entonces, era el tipo de libros que leía. Luego, Mendoza, pam, me volvió Tarumba, el caso, la verdad, el caso de Savolta, y desde la verdad del caso de Savolta, me los leí todos, algunos, varias veces, todos los del detective innombrado, los he leído... Incluso yo creo que has sido prota de una peli basada en un libro de Mendoza, ¿no? ¿Tú? ¿Yo? No, pero me ofrecieron una vez hacer la dirección del misterio de la... No, el caso del Tocador de Señoras, creo que se llama así el libro. Entonces dije, bueno, voy a leerme los anteriores para crear un poquito un batiburrillo de alguna cosa que pueda estar igual. Y empecé, me lo volví a leer y a subrayarlo, y Eduardo Mendoza dijo, me cae muy bien Carbonell, pero con mis libros nada más que hacen basura, así que no voy a dejar que lo hagan. Algo sorprendente, ¿eh? Y además lo constaté, se lo pregunté a Mendoza, oye, Mendoza, has dicho que yo te caigo muy bien. Pues sí, y que no vas a... Pues sí, sí, era verdad, todo era verdad. Digo, ah, pues muy bien, muchas gracias. Y ya por última fuente, digamos, inspiradora, tengo un andaluz que se llama Felipe Benítez Reyes, que tiene un premio de literatura por un libro que se llama Vidas Ejemplares, que es un libro de poemas en el que cada... Es como una biografía de un montón de poetas diferentes. Todos los poemas los ha escrito él, y es capaz de escribir con diferentes estilos y hacer la biografía falsa de todos estos personajes. Es un premio de literatura, es de Rota, digamos, de Cádiz también, lo conozco, y escribió un libro hace poco, se llama El azar y viceversa, que debe ser la raza, porque tiene... Es un libro un poquito no falajista, pero sí que... No, no sé si... Salen unos flechas, desde luego en la portada salen unos flechas disparándole un rodaballo, ¿no? Bueno, el caso es que... Y su verso, su prosa, es... Él es un poeta, está llena de hallazgos y de alardes literarios. Él tiende las redes de su imaginación y empiezan a entrar de peces, de colores, y venga cosas graciosas y símiles y maravillosos, ¿no? Y corría el moro por la montaña y parecía una pincelada, un brochazo en la montaña, ¿no? Y de repente ves eso, la chilaba... O sea, cosas... Escribe con una capacidad visual fantástica. Y además también sabe mucha, mucha... Mucha literatura. Pero a pesar de que yo he leído algunas descripciones, lo que tiene también es una trama vertiginosa. Yo me he acordado de La Isla del Tesoro, leyendo a Pupita. Sí. Hay personajes, está malo, está el mal, pero no el malo y el bueno, así, como de manera maniquea. O sea, están pasando constantemente muchas cosas. Que yo creo que tu tradición también, como actor de teatro, aparte de lector, haber escrito guiones de cine, hace que los personajes nunca estén quietos, estén evolucionando, y que haya muchos giros también en la trama. Sí. ¿Reescribiste mucho? Esa es mi pregunta. ¿Tuviste luego que limpiar mucho? Sí, sí, sí que reescribí muchas veces, muchas cosas. Porque, bueno, también me pasa que lo que no es necesario, pues se estorba. Entonces, por ejemplo, Curro y Doña Urraca se acuestan varias veces. Y un día me di cuenta de que no necesitaba y tenían conversaciones de cama y tal y cual. y de repente me di cuenta que era una trama bastante más residual. Pero los tenía todo el día zumbando. No, sí, no, no. La primera vez que copulan, o sea, ella le... ¿Te lo digo? Sí, no sé. O sea, que ella sí que le fuerza, ¿no? Ella le fuerza a él. Sí, se lanza sobre él porque él... Sí, pero es una violación. Parece que salen cuando se lanza Urraca sobre él, incluso a murciélagos que oscurecen el cielo. O sea, es como una... No, y los cerdos se espantan. Eso. Están todos corriendo. Pero el sexo es algo como muy primitivo en esta novela y me gusta. Por lo que hablábamos de esta sofisticación que está habiendo ahora con todos los sentidos, que todo está prohibido, porque todo nos puede molestar a los demás o a nosotros. Es que no hay que ser machista, no hay que ser sexista, no hay que ser tal y cual, y entonces el piropo es una agresión y, oye, nada, nada... Pero a mí me sueltan muchos piropos y yo no me he ofendido todavía. Es más, ahora las chicas tienen piropos, ¿es verdad o no? ¿A ti no te dicen guapo por la calle? Sí, ¿no? Sí. Mira, por ejemplo, Cristina me dice muchas veces que soy guapo, es verdad. ¿Cómo no te lo va a decir? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es verdad? ¿Y quién es Cristina, por cierto? Es mi vecina. Ah, tu vecina Cristina. Joder, ¿qué tal? Sí, eres muy guapo, Antonio. Es verdad. Entonces... Luego también, hablando de todos los poderes, traes a un yankee, a un pueblo, y es muy... Porque también hay una película del oeste en esta, bueno, una novela del oeste. ¿Eres consciente de que hay muchos también arquetipos del oeste en todo lo que sucede? Sí, es más, es que el final, cuando vemos a ese personaje que cabalga hacia el atardecer, y vemos a partir... Sí, y es una referencia súper cilvatoráfica. Es un... Claro, y al fondo, en la colina, de las montañas del horizonte, vemos aparecer la palabra... Y estuve a punto de poner Dien. Apareciendo Dien. ¿No? Y no pone Dien, pone fin, pero vamos a hacer lo mismo. Aparece fin. Sí, eso es una referencia a un... a un... al western, sí. Y cuando decides el giro final, del que sí que no voy a hablar, porque me interesa mucho que leáis el libro, hay un giro final que... que a mí me... me gusta mucho, porque yo quería que a Pepita le pasara lo que pasa al final, final, final. Que ella descubriera una cosa de sí misma, que descubre. ¿Cuándo decides que ese giro final, porque te podría haber quedado el libro muy bien con un final, un pre-final, en el que dices, ¡ah, qué bien! Pero pasa algo más. Y no sé si lo está empezando por el final, el libro, él. No, lo he visto, lo he pillado. Yo sé que te va a parecer raro, pero lo decidí al final. Ya tenía escrito el final, lo tenía escrito al final, y de repente noté que... Le faltaba algo a Pepita. que Pepita se me había quedado tonta del culo. No tonta del culo, pero le faltaba... Pero algo me decía a mí que esta mujer no iba a ser del todo feliz con este hombre. Bueno, no sé si... Y ya está. Y... Sí. Y entonces, durante toda la novela yo había arrojado varias sombras sobre él, ¿no? Sí, sí. Y entonces decidí que... que tal. Y no lo... Que... Sí. Pero sí, lo decidí al final. No lo sabía. Pues hiciste muy bien, me parece un final maravilloso. Quería hablar de Tarugo. Tarugo es un personaje... Tú, de repente, arrojas luz sobre cosas que damos por hecho, por eso vuelvo a ver un pueblo, vuelvo a ver un cura, lo veo con otros ojos, pero nunca había visto un personaje tan cortito, intelectualmente, que me inspirara tanto. Y eso lo consigues con Tarugo. Bueno, el nombre de Tarugo viene de un vecino mío, que fue mi madre la que dijo, no, tú no te llamas Tarugo, te llamas Manuel. Porque, claro, tenía otra hermana que se llamaba Topo, su padre era un cachondo mental, y otro hermano que se llamaba Mosca. Entonces, eran unos vecinos míos de Cádiz. Y mi madre le dijo un día a Tarugo, ven, Tarugo, ven, Topo, ven. Oye, Manolo, no, yo me llamo Tarugo. No, hijo, no, tú no te llamas Tarugo, te llamas Manuel. Manuel, me llamo Manuel. Sí, hijo, sí. Sí, bueno, entonces, cogí ese nombre de este chaval. Pues sí, he creado una especie de, es un filósofo. Es un filósofo. Es un filósofo con una clarividencia, o sea, su deterioro mental es tan profundo que es irrebatible. su manera de pensar es... Pero por eso se ha esencializado, o sea, lo que queda es la esencia, que es lo que estamos perdiendo, lo que perdemos con todo lo que nos disfrazamos. O sea, yo me pongo a escribir a un pobre padre que tiene un hijo que cada cosa, que cada vez que abre la boca es una tragedia, ¿no? Para escucharle, el hombre se desespera, llora, escuchando las tonterías mayúsculas que llega a decir este hombre, por cierto, no tenía ningún problema para escribir tonterías, no tengo ningún problema. Escribir cosas inteligentes para que las diga Pepita, porque claro, Pepita no puede ser una trastornada como el cura, como el padre, como el otro, como todo, o sea, todos, casi todos están como cencerros, pero Pepita tenía que ser brillante. Sí, pero para mí, por ejemplo, fíjate, te decía, Pepita es el símbolo, pero el curro, el padre descubre que su hija puede ser libre y ese arco que tiene, no sé por qué a mí, para mí el personaje que cambia mucho es curro. Sí, a curro le perdonamos. Y Pepita siempre es, y curro es alguien que descubre que su hija puede ser feliz de otra manera y se arriesga a ayudarla, a ser feliz. La ayuda es... Y yo incluso estoy... Ser libre quería decir, no a feliz. Bueno, es que eso que has dicho de que este libro que me dijiste por WhatsApp, que este libro puede ser un manual para ser libre, creo que es lo más bonito que van a decir nunca de este libro. Es maravilloso. Es más, en la próxima edición hay que poner una solapa. Esto es un manual para ser libre. Para deberte a ser libre. Para deberte a ser libre. La verdad es que lo pensé mucho porque pensé, si me sale muy bien la frase querrá ponerlo en la solapa de la segunda edición. Antonio Muñoz de Mesa. Una novela que es también un manual para atreverse a ser libre. Curro, efectivamente, el padre de Pepita tiene un buen arco y de hecho nadie ni yo esperaba que lo tuviera. Porque hay un momento hay un momento en el que dice una barbaridad que a mí me enoja y digo, si llego a saber que este tío era tan yo no sé lo que le llamo, aparte de calvo lo hubiera hecho tuerto, jorobado y no sé qué, no sé cuánto. Y es verdad que cuando pienso eso de él y lo escribo es que es lo que quiero. Pero luego le salgas porque es que es imposible. Luego le salvo es más curro se convierte casi en curro Jiménez. Lo veo con su trabuco cabalgando en su caballo bueno, no, en un caballo que roba pero bueno y lo veo ahí en ese momento y lo veo convertido en un héroe. Y es que es un héroe pero justo ahí en ese momento también hay un clímax donde se transforma el pueblo y descubrimos que hay como una especie de vientre por donde se van a dar a luz los personajes principales bueno, Pepita y Martín es decir que cuando van aparece como un submundo dentro del pueblo que hace que los personajes vuelvan a nacer cuando y se descubre otra cosa de la que no quiero hablar. Espero estar generando muchas preguntas para que leáis el libro o sea, creando mucho suspense porque realmente lo merece. Bueno, es que claro hay una explotación minera en el libro y un tallero de recovecos ¿no? Pero también hay un castillo templario donde el cura tiene instalado sus mazmorras y sus y está un club de billar para jugar a billar francés y tal y cual y todo lleno de muebles de roble y whisky de primera calidad. Y por otro lado está una cueva donde Pepita trabaja de guía turística entonces pues estos tres espacios subterráneos están conectados ¿no? Sí Mira ¿sabes Antonio? ¿Has estado en San Antonio? No ¿No? ¿En Texas? No, no, no No, es un sitio bastante paleto Bueno Ahí tienen el Álamo El Álamo ¿sabes? Ahí es el Álamo Está el Álamo Yo lo he visitado el Álamo Qué museo más paupérrimo Bueno El caso que estás en San Antonio y dices que tal y cual y de repente debajo del Álamo Bueno hay otros sitios así Aro, por ejemplo Aro Aro está todo En Aro sí que he estado Y has estado en las bodegas de Aro Sí, sí, sí Está todo horadado Pues a San Antonio le pasa lo mismo Hay una Venecia debajo de San Antonio Y en este pueblo pues efectivamente hay un digamos unos túneles Coño acabo de darme cuenta de otra referencia a una además La leyenda de la ciudad sin nombre La leyenda de la ciudad sin nombre Claro Que también ocurre hay una especie de rodeo debajo de entre unos túneles Y por cierto en la leyenda de la ciudad sin nombre también hay oro y eso, ¿no? Sí, es oro es el eso Y ahí también un matrimonio un trío donde la protagonista está con Lee Marvin y con Clint Eastwood Es correcto, sí fíjate ¿Y cómo se lo tomarían en aquella época aquello? Se lo tomaron bien No, debieron de tomárselo mal ¿Ah, sí? Sí El puritanismo es algo que nos ha perseguido siempre Es algo que es algo que del o sea el sexo es algo de lo que hablamos muy poco Oye, ¿te parece que pregunte el público porque como quedan diez minutos diez minutos y luego hay firmas o Sí, vale Para que hablen yo digo de lo que queráis Sí Bien Y cuando digo que se lo tomaron mal yo creo que también me lo tomé mal Ah, que estuviera una mujer con dos hombres Claro Sí, de repente me pareció mal Pero es que nos han metido un puritanismo que es muy difícil de quitarnos Claro A mí es que mi padre me explicó la película antes de verla y me dijo que pasaba eso y me dijo por qué pasaba también y por qué no iba a pasar Me decía mi padre si pasa con los hombres que tienen arenes ¿por qué no va a pasar al revés? Tu padre era una persona mi padre me explica eso y se cae al suelo O sea, le da un mareo y se derrumba O sea, mi padre ve una película pornográfica y se muere Te lo juro Pues alguien tiene que romper el hielo porque nos encantaría escucharos Sí Me gustaría saber si hay algún personaje Hola Sois ¡Uh! Sois muy guapos los dos lo primero Gracias Lo segundo Me gustaría saber si hay algún personaje en el libro que exista realmente O sea si Pepita es alguien o ¿Alguno de los personajes ha existido en tu infancia o en tu vida? Eh... Supongo que sí Cuando intento intento escribir a una persona ideal intento idealizar a una mujer y pensar que es hermosa por dentro y por fuera al final al final digo ¿Usted ve guapa a su madre? Pues Pepita es su madre y perdón por la referencia Eh... O sea que Pepita en parte era mi madre De hecho a Fernando Vicente le mandé una foto de mi madre para que la colocara en la portada La colocó y es que puso a mi madre y dije no, no espérate no ponme la morena porque es andaluza bueno andaluza no se sabe pero es morena y no quería cambiar que fuera morena y además es que era mi madre y dije no, vamos y que esto y además mi madre con cara de retrato de mujer de la eto y claro yo quería que fuera una pin-up no que fuera una pin-up subida en un cerdo ibérico Eh... puede ser que esté mi madre puede ser que esté mi hija puede ser que esté mi mujer en una idealización femenina eh... pues coses digamos a las personas más virtuosas que conoces y las mezclas y haces y creas a Pepita el cura pues el cura puede ser el desjorobado de Notre Dame y... y... bueno en caso de que el narrador yo sí pienso que es Pablo Carbonell que no sé si... el narrador sí el narrador soy yo o sea lo que quiero decir es que por ejemplo cuando si Milán Kundera escribe La insoportable del ser y hace si se autorreferencia no pienso que es Milán Kundera no sé por qué pero al tú ser una figura pública quiero decir que tú vas antes que la novela porque mucha gente te conoce o como músico como dibujante como actor como reportero por todas las cosas juntas pues muchísimas gracias Antonio porque me has contestado la pregunta que ha hecho tu mujer sí hay un personaje que es real que soy yo sí ese soy yo el narrador soy yo hombre es cierto que los personajes se van de madre y hacen cosas y se encuentran con circunstancias y cosas que tú en parte no las señas previstas pero hasta cierto punto hay ataques de pánico que a mí me dan o reflexiones que tengo que hacer por cosas que hacen los personajes que son reales otras pues están un poquito forzadas claro porque yo puedo decir no no te vas a ir con ese hombre a la cama a las once por ejemplo no tener una cierta capacidad de decisión pero el personaje del narrador que crea el metalenguaje digamos de el libro sobre el libro y el narrador sobre la narración me parecía lo mejor del libro más preguntas aquí tenemos otra bueno un gusto conocerlos ambos y quiero felicitarlos de primera instancia por lo dinámico de la de la entrevista usted dijo en algún momento un poco así citando que no creía en el género de la novela como tal que no cree en el género como novela como tal como género literario no mencionó es que claro la novela o sea ante el ensayo la biografía que la encuentro mucho más apasionante el relato digamos los cuentos se me ha quedado ya quizá porque me he hecho muy mayor y un poco pedante pues no me no me llegan a cautivar tanto hay novelas espectaculares que han destruido géneros claro Miguel de Cervantes ahora mismo he leído un par de novelas apabullantes una es en el mar ¿has leído en el mar? no es una novela es un relato en realidad es un relato que te provoca casi una esquizofrenia es tremendo y el otro es ¿cómo se llama? es de Jesús Carrasco Interperie Interperie son dos libros pequeños son dos novelas son dos relatos y nos presentan un mundo y son novelas que son experiencias muy fuertes ambas entonces hoy bueno es verdad que ciertamente Azari viceversa es una novela y narra o sea de la novela me quedo con la parte que me cuenta una realidad o sea que digamos que la cosa novelesca me trae un poco al pairo seguramente todas las novelas están impregnadas de la atmósfera de su época de las costumbres de tal con pensamientos con moralidades con moralejas pero yo ahora estoy embebido en en biografías y en y en libros de tal con lo cual lo que en realidad lo que he querido decir con lo que he dicho ha sido que venía a presentar una novela con una fe escasa un poco escasa pensando que había escrito un libro con poca o sea la primera persona que ha leído el libro ha sido Antonio a la primera persona a la que se lo ha mandado entonces yo he estado de viaje hasta hace dos días tenía una preocupación pensando que Antonio me va a decir ¿cómo presento yo esto que has hecho? o sea yo estaba tenía mucha inquietud tenía mucha preocupación porque uno siempre tiene las ganas de cambiar el mundo hacerlo mejor y en mi libro se me han escapado digamos mensajes morales anticodicia y anti y ecológicos y feministas etcétera pero han sido cosas que se han que han ido perfilándose ellas solas y yo quizá me he olvidado de ellas del mensaje subliminal y me he quedado con el relato y el relato como es una astracanada brutal tipo cuerda ¿no? algo así tiene algo del universo de cuerda pues digo ¿y qué pensará la gente de esto? mira bueno si me he reído pero ¿qué me ha contado este hombre? ¿no? entonces para eso otra pregunta en algún momento usted dijo citó que hubiese querido entender más a la mujer yo diría que más sentir para transmitir un mensaje ¿qué le falta? entonces ¿qué le falta a mi libro? no, no usted como creador usted dijo en cierto momento perdone que le había que hubiese querido entender más a las mujeres yo diría que sentir todo lo que trabajamos y tratamos de ponderar a la mujer transmitir mensajes y demás creo que debemos ponerlo mi modesta opinión es más allá de entender sentir como ellas y mejorar eso ¿qué le faltaría a usted en ese aspecto? seguramente ser más gay de lo que ya soy o sea Lorca o Pedro Almodóvar son personas que entienden muy bien el mundo femenino y escriben muy bien para mujeres porque las entienden de una manera tiene una mujer dentro yo no entonces quizá yo tengo yo tengo una capacidad de autocrítica muy gorda entonces y tengo muchas dudas siempre quizá eso me obliga a estar casi siempre en movimiento y reescribiéndome o replanteándome lo que hago muchas de las canciones las escribo una y otra vez y les cambio el tono y ese libro lo he escrito y lo he reescrito muchas veces y ciertamente pues sí siento he sentido la dificultad de escribir el de escribir el alma de Pepita y bueno no sé si es un fallo el libro creo que está balanceado todo ¿no? pero sí que yo he dicho ostras escribir cosas inteligentes emblemáticas fuertes de una persona que se enfrenta a su mundo y lo dice con palabras precisas ese tipo de cosas que yo a lo mejor no lo hago en mi vida yo voy yo tengo mi mundo y tengo poca capacidad de enfrentamiento ese mundo el mundo de Pepita me ha costado lo reconozco pero creo que me ha quedado bien tú no has notado nada especialmente no, Pepita está muy bien gracias Antonio es un alma libre que además se pone en lugar de los demás y se equilibra muy bien tenemos tiempo para un par de preguntas más tú estabas por aquí hola ¿de dónde surge la necesidad de escribir a Pepita? porque si es tu primer libro ahora bueno en realidad este es mi escribí ya unas memorias anteriormente había escrito también un libro con esta es mi primera novela solitario había escrito una novela de viajes con una chica que nos habíamos ido a Marruecos sin conocernos y con una grabadora íbamos describiendo lo que nos pasaba cuando teníamos una conversación que nos gustaba la grabábamos y con eso hicimos un libro ¿por qué lo escribo ahora? no lo sé pero he tenido mucha suerte porque estamos ahora mismo en unos días en los que hay una gran lucha y un gran cambio en el en la presencia de la mujer en la sociedad creo que vamos este 8 este 8M ha sido básico en la demostración de de fuerza de la mujer ¿no? nunca creo que nunca hasta ahora había pasado esto y ha coincidido si es lo que me están diciendo si hay un intento oportunista de presentar pues este libro se llama Pepita hace 10 años o sea que he tenido la cachamba de 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 que no sé si para bien o para mal de que se ha presentado un personaje así en estos días ¿de dónde surge la necesidad? en realidad yo es que tengo muy pocas necesidades expresivas o sea yo me subo me acabo de bajar de un escenario este fin de semana me vuelvo a subir escribo libros tengo cierta presencia mediática escribo porque escribiéndome lo paso muy bien me divierto los sudokus los encuentro aburridos los crucigramas también entonces mis crucigramas y mis sudokus o mis solitarios son es la literatura es muy divertida yo tenía una pregunta antes de hacer la última de vosotros ¿cómo ha sido el trabajo con la editorial? porque están aquí ¿cómo ha sido tu trabajo con con la editorial? ¿en qué en qué os habéis ayudado los unos a los otros? porque muchas veces no se habla de la editorial pero también es básica para el libro oye pues sí y además bueno la editorial ha tenido mucha paciencia conmigo yo también he tenido mucha paciencia con ellos porque ahora que lo pienso yo les entregué digamos el proyecto del libro y tardaron ocho meses en contestarme yo estaba convencido además como ya dije soy una persona con una autocrítica tremenda dije claro ¿cómo me van a llamar para decirme ¿estás a cuenta que esto es una gilipollez? ¿no? claro pensé por eso claro no me quieren llamar y después resultaba que sí que les gustaba la idea y bueno pues hemos ido corrigiendo cosas algunas barbaridades un poco fuera de tono y digo que han tenido mucha paciencia porque cuando me han entregado a las galeradas que no sé si sabéis lo que es es cuando cogen el libro y ya lo editan entero entonces cualquier toque puede alterar que una línea haya una palabra que esté cortada para la mitad vamos que ya es como si quieres cambiar algo tienes cuatro días para hacerlo porque ya va a imprenta dije vale entonces digo voy a leer que he escrito porque en realidad uno escribe y no lee o sea relee los párrafos los tal y cual pero yo no me había leído el libro entonces empecé a leerme el libro cuatro días antes de que entrara en la imprenta y tenía podía hacer unos pequeños cambios en la primera página puse como diez o doce cambios cuando entregué el libro supuestamente ya para hacer esos pequeños cambios pues había unos cuatrocientos o quinientos cambios con un pie puesto ya para entrar en la imprenta o sea que han tenido mucha paciencia y solamente puedo agradecer a destino la paciencia el trabajo que han hecho y Ana muchísimas gracias de verdad gracias una última pregunta para cerrar la charla con Pablo la verdad es que pero que claro ha quedado todo ha quedado que claro ha quedado ha quedado muy claro sí pero yo creo que le hierve a ti ¿no? no estás como con ganas de mafalda mafalda ¿tú no quieres saber si lo puedes leer tú? ¿eh? no me lo he leído ¿que ya te lo han leído? que no ah no, no pensé papá no, que pienso y mafalda pensara y me lo podré leer yo a ver es que no me dejaste leer el otro ¿que no te deje leer el otro? no me dijiste una vez por primera vez en mi vida que voy a coger un libro y me dijiste no, no lo cojas ah, bueno es que quizás es que quizás sí sí bueno sí es que bien sí es que puede ser que que te lleves una desilusión con tu padre pero sí este sí te dejo leerlo ¿cómo? que este Pepita sí te dejo leerlo vale venga o sea que lo puede leer cualquier niño cualquier día sí, cualquier día lo lees ¿vale? vale venga estupendo bueno Pablo pues muchísimas gracias muchas gracias a todos por asistir aquí tenéis libros por si queréis comprarlo ¿no? y podéis llamar sí y ha sido un placer estoy deseando ya la siguiente novela que sé porque me has dicho ahí detrás que ya estás pensando en escribirla sí, tengo sí ¿sabes? a mí me pasa algo muy kubrickniano ¿te has dado cuenta que en Kubrick todas las películas son de género diferente? sí o sea he escrito unas memorias he escrito con otra persona un libro de viajes ahora he escrito una novela de ficción con un pie puesto en digamos en la realidad y la siguiente va a ser un thriller o a lo mejor es un libro de cocina que sabemos gracias